Eso Primer capítulo Hola, Georgie Qué lindo bote ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor Pareces un niño bueno Debes tener muchos amigos Tengo que volver a casa Ya irás sin tu bote Tenlo, Georgie Ya tienes que adquirir más responsabilidad, Mike ¡Gracias! 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 Historia del viejo Derri Explosión en Pascua mata a 88 niños, 112 en total Cuerpos de los muertos en la explosión de la siderúrgica de Derri ¡Gracias! 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 ¡Eres un animal! ¡Te lo vas a comer, imbécil! ¡Marica! ¡Levántate! ¡Espera! ¡Levántate! ¡Levántate! Exacto Y tú también lo harás, Henry Vuelvelo un día grandioso Mata tu padre ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Oh, no! ¡Vamos a darlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalos! 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 Like lambs to a slaughter When you say, fellas Yeah Sure you wouldn't ¡Mátalos! 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 ¡Mátalos!